volvemos de nuevo al maestrado en la provincia de teruel para descubrir senderos accesibles con handbike los encontramos en uno de los puntos de acogida para btt que está en fortanete en el hotel mercadales aquí podemos alquilar btt aunque no tienen handbike nos darán todo tipo de consejos y recomendaciones tienen baños adaptados ya nosotros nos organizaron la ruta estamos organizando las rutas con la handbike bueno están organizando porque yo no tengo ni idea nos vamos en coche para superar unos desniveles hacia la ruta de las dehesas y ahora estamos en el maestrado y estamos realizando un sendero que es el sendero o el camino de las dehesas ya veis que vamos entre entre pinos entre árboles es una maravilla bueno amigos ya veis que hay zonas que con la bici es muy sencilla y con esto es un poquito más de problemático porque podemos desequilibrarnos por llevar el centro de gravedad muy alto y esfuerzos tengo que hacer y 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 es un sendero muy largo pero que nosotros hemos decidido hacer unos tres kilómetros y porque era más sencillo con lo cual si yo lo hago cualquiera de vosotros lo podéis hacer y ahora estamos volviendo entonces al final serán seis o siete kilómetros los que hagamos pero ya veis entre naturaleza árboles prados y ente teruel en handbike volvemos al hotel mercadales que sabéis que está adaptado para reponer fuerzas luego te vas a poner y y y para bajar la comida nos vamos a dar un paseíto por fortlete Nos encontramos en el balcón de la cañada de Fortanete, en el maestrazgo Y aquí comienza nuestro recorrido por esta bella ciudad con nuestra japa que le pida A Fortanete se le conoce como la joya oculta del maestrazgo, con toda la razón Emociona recorrer sus calles entre edificios medievales y llenos de belleza Bueno amigos, vamos a ver la antigua cárcel de Fortanete Podremos acceder hasta la primera sala, ya que luego hay escalones Aún así, merece la pena Al final de la tarde se produce la magia de los colores Y qué mejor sitio para disfrutarlos que junto al puente medieval El paseíto nos ha abierto el apetito, así que volvemos a cenar al Hotel Mercadales Elegimos para pasar la noche el Casal de Nicolás Unos apartamentos rurales con uno de ellos perfectamente adaptado Bien situado en el centro de Fortanete, acogedor y para descansar como un niño Muy buenos días desde la comarca del maestrazgo en la provincia de Telo Y ahora vamos a desayunar porque tenemos un hambre tremendo Con la energía a tope tras el desayuno Nos vamos a Cuevas de Cañar Donde nos espera otra ruta impresionante Bueno pues estamos en las Cuevas de Cañar Y nos vamos a ir hacia la zona del estrecho Que es una zona muy bonita Siente Teruel en handbike Muy bonito ya desde el principio Que chulo Y este es un tramito que puede estar un poquito más complicado Porque ha saltado el cemento Pero bueno si lo llevamos con cuidado Pues ya veis que es muy agradable La handbike tracciona perfectamente Wow que bonito Llegamos al estrecho Que hace honor a su nombre El camino se estrecha y las montañas parecen juntarse Nuestro destino final Es espectacular Ya estamos volviendo del sendero que hemos descubierto con un tramo de más de dos kilómetros Que se puede hacer con handbike Y la vuelta es de subida Y en algún momento nos tendrán que dar un pequeño empujón Pero de verdad os aseguro que merece la pena Que es una auténtica maravilla Bueno aquí tenemos un pequeño bache Que es pequeño para una bicicleta Pero es muy gordo para la handbike Y Javier nos va a sujetar Ahora si Vale vale Gracias Vale aquí puedo Sí, sí Debería Sí, ya está Sí Sí Ya está ya Bueno amigos Hemos terminado la subida Los últimos tramos Nos ha tenido que empujar Javi Porque eran muy inclinados Y había algo de gravilla suelta Tras el paseo Descubrimos Cuevas de Cañar Que es precioso Guau Amigos aquí con bebidas isotónicas Para reponer después del esfuerzo que hemos hecho Cambiamos nuestra handbike híbrida Por la handbike eléctrica Y nos vamos a comer A un lugar con mucho encanto Que además Es un hotel adaptado Bueno amigos Nos encontramos en el hotel Don Íñigo de Alagón En Cuevas del Canar Para dormir como un rey Hemos quemado calorías En las handbikes Y en las BTT Y ahora toca reponer Volvemos a Fortanete Para compartir Un sendero Hecho para valientes O para descerebrados Como yo Os regalo Este fuera de pista Porque es Realmente hermoso Bueno amigos Estamos haciendo una zona Por carretera Que nos va a llevar Hacia el sendero de la Vega Tras recorrer unos pocos kilómetros Nos desviamos Hacia el camino De nuestra ruta Pasamos el pino de la Rocha Pasamos el pino de la Rocha que no es accesible para todo el mundo. Hay que venir bien acompañado y plantearse que a veces el acompañante también tiene que disfrutar. Y hay zonas que son muy complicadas. ¡Vamos a hacer nada! ¡Qué bonita es la casa familiar, ¿verdad, Cris? Precio y los heridos igual. Es verdad. Tras superar las complicaciones del camino y gracias a la ayuda de mis compañeros de viaje, llegamos a nuestro destino final, el Pino de la Rocha, en un entorno realmente hermoso y que me emocionó. Así termina nuestro viaje por la comarca del Maestrado en la provincia de Teruel con Handbike. Gracias a todos por acompañarnos en este viaje. ¡Siente Teruel! ¡Y jamón! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! Gracias por ver el video.